Respiramos con Madrid es el proyecto de investigación que desarrollo en Mediala Prado desde el 2018. Nos centramos sobre todo en estudios de la calidad del aire de Madrid y en particular de las partículas en suspensión. Una parte del proyecto consiste en la fabricación de lo que hemos llamado los oxógonos, que son estos medidores de la contaminación que además de medir también visibilizan esa contaminación en forma de luz. Tenemos dos tipos de oxógonos, el oxógono portátil, que es un medidor que geolocaliza las posiciones, y por otro lado el gran oxógono, que es como lo hemos llamado, que es esa estructura fija pero a la vez portátil que podemos trasladar de un lugar a otro dentro del espacio público. Pensamos en una estructura tipo hiperboloide, que es una estructura arreglada, una estructura que es reticular, que tiene siempre el mismo elemento que se repite y que a través de tijeras van construyendo esa forma. Que permite también plegarse en sí misma y volver a abrirse para poder ser transportada de distintos lugares de la ciudad. Se diseñó con software paramétrico, se hizo un cálculo de esos puntos, qué distancias tenían que estar al establecer esos cruces, formarse en el hiperboloide. Y se construyó en Media Lab, en un taller colaborativo, con gente, vecinos y vecinas, que vinieron aquí a ayudarnos y a construir también el mismo artefacto pero en pequeñito, para poder llevarse esas lámparas a sus casas y hacer mediciones domésticas de calidad del aire interior. La estructura que nosotros diseñamos fue para ser ejecutada de una manera muy sencilla, muy a mano, construido con materiales casi de papelería, son palos y gomas y papel. La electrónica del medidor trabaja con software libre, es basada en Arduino y tiene un sensor de partículas volátiles que nos da esos datos de la contaminación y lo traduce a luz. Los datos de la luz llevan una escala cromática del verde al rojo en los cuales podemos visibilizar los niveles de partículas volátiles que hay en el aire. A través de esos talleres colaborativos y de todo el proceso de prototipado y de creación de estos medidores, ha surgido un poco la necesidad de reflexionar sobre el aire como un recurso común. El siguiente paso que desarrollaremos será generar espacios de reflexión junto con otros colectivos, con artistas y personas involucradas en estudios de la calidad del aire, tanto en el mundo científico como en el artístico, y aunar esos saberes para generar estos espacios de pensamiento y reflexión sobre el aire que nos rodea.